Anuncios Anónimo del siglo XX Necesito estufa de gas regalada Busco mujer hasta 40 años Guava Bonita figura Alegre Incomprendido Para avistar No soy atractivo Pero tengo mucho tiempo libre Sin prisa Visitamos Sin prisa Fantasía Sin prisa Día y noche Sin prisa Con visa Vendo Tres juegos de cuno 1500 pesetas Sin estrenar Farol época de los nazis Vendo 3000 pesetas Necesito 82 millones de pesetas Asunto rentable Formalidad Formalidad Vendo un cuadro aloe Sin estrenar Atención Señora particular Compraría tres cuadros antiguos Que se entiendan Unos religiosos Y dos diferentes Ambio perra cocker por máquina de escribir el eco Atención 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 Atención